Hola, bienvenidos a esta cuarta clase ya de algoritmos computacionales Entonces vamos a terminar de expresarles algunas cosas que habíamos visto la vez pasada Para recapitular, nuevamente empecemos con la clase pasada Platicamos un poquito de programación Platicamos de esto de que en la arquitectura de Von Neumann Había que especificar el programa en términos de las operaciones en la unidad aritmético-lógica Platicamos que en la unidad aritmético-lógica básicamente se podrían realizar operaciones Como sobre los bits en la memoria que eran operaciones lógicas binarias O también podríamos hacer otra clase de operaciones Pero en general solo son operaciones lógicas y operaciones de cambios de posición en la memoria Entonces ya platicamos que escribir todas las cosas que queremos hacer Como multiplicar números y representar objetos y asignar variables En términos de eso es muy complicado Los que lo estudian son los ingenieros y eso es lo que se llama diseño digital Entonces lo que hacemos nosotros es que en lugar de trabajar en el lenguaje De lo que necesita ser el ALU, que eso es algo que podemos llamar lenguaje máquina Que es el estándar de las cosas que puede hacer en la unidad aritmético-lógica de un procesador En lugar de trabajar con ese lenguaje máquina Que es algo muy abstracto, muy difícil y muy largo de emplear para las cosas que nosotros queremos trabajarlo Utilizamos lenguajes de alto nivel que lo que hacen es que cada vez abstraen y generan instrucciones cada vez más complejas Y todas esas eventualmente se convierten en lenguaje máquina Están descritas en términos de lenguaje máquina Pero a nosotros nos permite utilizar cosas de mucho más alto nivel para atacarlas que simplemente el lenguaje máquina Entonces como habíamos platicado, lo más bajo, lo que tiene el procesador en términos más elementales es el lenguaje máquina Y sobre él nosotros vamos construyendo lenguajes cada vez más abstractos que hacen operaciones más complicadas Aunque al final todas las traduzcan al lenguaje máquina Pero cada vez son más complicadas Platicamos también de que nosotros trabajamos con lo que se llama programación imperativa En lo que nosotros describimos los programas como una sucesión de pausas a seguir Y que esta sucesión de pausas a seguir se tiene que convertir en lenguaje máquina para ejecutarse Y que hay dos maneras de ejecutarse de esa forma Una es que nuestros pasos de nuestro programa y de nuestro algoritmo se ejecuten uno tras otro O sea que el primero lo lea la computadora, lo convierte en lenguaje máquina El segundo lo vea nuestro lenguaje, lo convierte en lenguaje máquina, etc. En ese caso cuando vamos uno por uno y cada uno se va convirtiendo Sabemos que el lenguaje es interpretado Si en lugar de ir una por una vemos todas en conjunto Vemos cuáles son importantes, cuáles no, cuáles son necesarias Y optimizamos todo y después todo como conjunto de programas lo convertimos en lenguaje máquina Pero se dice que es un lenguaje compilado Platicamos que nosotros vamos a trabajar solamente con lenguajes de programación interpretados Los cuales hablaremos ahorita en los momentos a continuación Pero bueno, básicamente esos dos existen Entonces, ¿qué operaciones son las que nosotros vamos a escribir nuestro lenguaje? Las cosas que puede hacer nuestro lenguaje Entonces, pues hay dos clases de operaciones que puede hacer un lenguaje de alto nivel Como los que trabajamos Los primeros son crear objetos de los tipos ya mencionados Pueden crear objetos de tipo entero Pueden crear objetos de tipo flotante Con distintos bits Pueden crear símbolos, strings, arreglos, listas, etc. Y los pueden representar con variables Pueden aplicar las operaciones y funciones básicas Por ejemplo, en el caso de los números de las operaciones aritméticas En el caso de los símbolos, comparaciones O concatenaciones, etc., 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 ¿sí? Pueden definir funciones en términos de operaciones básicas Pueden enviar datos a un periférico Y pueden leer datos por el usuario O pueden imprimir datos que le dan, ¿no? Entonces ya aquí vemos algunos ejemplos de cómo son estas cosas que están aquí, ¿sí? Son cosas que asignar a una variable un valor, ¿no? Comparar valores, etc., etc., etc. Imprimir o leer, ¿sí? Entonces en la siguiente clase ya vimos ejemplos de programas Y ya yo fui personificando la computadora Y fuimos viendo qué iban haciendo cada uno de estos programas, ¿no? Qué iban haciendo en términos de la computadora Platicamos de esto de que X igual a X más algo No es una contradicción Sino simplemente estas Las sintaxis de una asignación, ¿sí? Decimos que algo es igual a él mismo Modificado en alguna forma, ¿no? Entonces eso se evalúa Y luego ya se hace Y ahorita vamos a platicar un poco más a fondo de esta sintaxis, ¿sí? Porque quiero que noten algo Bueno, vamos a terminar Llegamos hasta el programa 10, ¿no? Y vimos todos estos programas Entonces yo quiero que noten que En los programas que hicimos Hay Todo lo que es un renglón Es básicamente una instrucción Para el programa, ¿sí? Para la computadora Para ejecutar Sin embargo Quiero que noten que hay muchas cosas Que luego no son directamente instrucciones Sino simplemente son cosas Que se evalúan Y que terminan teniendo un tipo ¿Sí? Por ejemplo aquí 5500 más 36984 Esto me dice Súmale al número 500 Esta cosa de acá Entonces esto que está aquí Esta suma que está aquí Por sí sola No es tanto una instrucción ¿Sí? Simplemente es que se dice Agarra este objeto de este tipo Y únelo con este tipo Y tienes esta cosa ¿Sí? Por ejemplo ¿Cuál otra hay por acá? Pues esta de 9 más 34 ¿No? Agárrate el 9 Agárrate este Y súmalos ¿No? Aquí el 9 más 34 Es una de estas mismas cosas Que se evalúan Y te regresan Un objeto de un tipo ¿No? Te regresan aquí Sumando dos enteros Otro entero Por ejemplo Aquí cuando tenemos P y Q Esta cosa también se evalúa A un booleano ¿No? Tenemos un P booleano Un Q booleano O binario Y se evalúan los dos Para hacer P y Q A un booleano ¿Sí? Platicamos también De que este por ejemplo M1 más M2 Pues simplemente suma Los dos números reales O del tipo que sean M1 más M2 ¿No? Entonces todas estas cosas Que se evalúan Y lo que nos regresan Al final Más que una instrucción De la computadora O una acción de la computadora Es un tipo Algo que tiene un tipo En concreto Es algo que se llama Una expresión ¿Sí? Todas estas son expresiones Por ejemplo Aquí Esta también Esto que Agarra el 6 Y lo compara con el 8 Y nos regresa un tipo También es una expresión ¿Sí? Porque esto Aunque tome dos cosas De tipo entero Nos regresa un booleano Esto puede ser verdadero o falso ¿Sí? Entonces esto es una expresión Esto de acá También es una expresión ¿Sí? Nos regresa Agarra dos cosas De tipo entero Y nos regresa un entero Ahora Además de las expresiones Que son estas cosas Que están acá Cuando lo que tenemos Ya no es algo Que nos regresa Una cosa de un tipo Sino es algo Que hace una instrucción En la computadora Lo que tenemos Es entonces Algo que se llama Un enunciado ¿Sí? O un statement En inglés Expresión Se dice Expression Y en inglés Enunciado Se dice Statement ¿Sí? Entonces Un statement Ya no es algo Que nos regresa un tipo Sino es ya la instrucción De la computadora De que haga Eso ya es lo que se hace De esa forma Entonces bueno Pues tenemos ahí Platicamos varios programas En otros programas Tenemos expresiones Etcétera Etcétera Y hoy ya Vamos a pasar A la parte real De convertir Estos programas En código Que la computadora Puede entender ¿Sí? Entonces bueno ¿Qué lenguajes De programación Vamos a usar Nosotros? Ah Bueno Estos vamos a utilizar Dos lenguajes De programación Que son lenguajes Estándar Digamos En las Física de alto nivel Y en las simulaciones Computacionales ¿Sí? O sea Física de alto nivel Es más bien La programación De alto nivel ¿Sí? Los dos lenguajes Que vamos a utilizar Es Python Que es este lenguaje Que está acá Y el lenguaje Yuli ¿Sí? Que es este otro Que está por acá Que es nuestro espacio Bueno Entonces ¿Cuáles son las Los méritos Y las importancias De estos dos lenguajes? Pues bueno El lenguaje Python Es un lenguaje Muy viejo Si se van aquí A Wikipedia Ustedes van a encontrarse Que Python Es un lenguaje De programación Bastante viejo Y en lo que abre La ventana de Python Vamos a ver La ventana también De Yuli Entonces aquí está Python es un lenguaje De programación Que se inició En 1990 ¿Sí? Tiene 30 años De antigüedad Es Mantenido Se construye Por Una fundación Que es la Python Software Foundation Que es una fundación Bastante vieja Y que Básicamente Como cualquier fundación Pues vive de donaciones ¿Sí? Entonces bueno Python está ahora En la versión 3.8 Hasta donde entiendo Si 3.8 Y bueno Es un lenguaje Muy viejo De hace 30 años Que se utiliza muchísimo ¿Sí? Se utiliza para Muchísimas cosas ¿No? Hay muchísimas Aplicaciones de Python Y bueno Perderíamos el tiempo Si nos metemos A buscar Todas las Cosas que hay De Python O todas las cosas Que se han hecho Con Python En el mundo Por otro lado Tenemos este otro Lenguaje de programación ¿Sí? El Lenguaje Yuli Entonces bueno ¿Cuál es la Diferencia? Disculpen No voy a Vamos a buscarlo Directamente De repente Yuli es un lenguaje Este es el nombre Perdón ¿Qué es? Yuli es un lenguaje De programación Mucho más reciente ¿Sí? Como ven Yuli ya se inicializó En 2012 Hace 8 años Que bueno Es un lenguaje Mucho más moderno Mucho más rápido Que Python Mucho mejor Para cosas de ciencia Pero que pues En general Tiene este problema Que no tiene Python ¿Sí? Como esto es algo Como cualquier tecnología Que es mucho más reciente Pues está mucho menos Explorada Y mucho menos Trabajada Que esta otra tecnología ¿Sí? Python es muchísimo Más viejo Entonces hay muchísimo Más soporte Hay muchísimas Más experiencias Y hay muchísimas Más libros Recursos Etcétera Etcétera Para aprender bien Python Y para saber bien Python Que Yuli ¿Sí? Yuli es un lenguaje Mucho más viejo Mucho más viejo Perdón Mucho más nuevo En el cual pues justamente Como al ser tan nuevo Pues no es simple Ni rápido Que mucha gente Lo empiece a utilizar Y que existe el soporte Y las referencias Que tiene Entonces bueno Es ahí delicado Yo les voy a enseñar Yuli No solamente porque Es un buen lenguaje Sino porque además En la facultad de ciencias Existe un grupo De profesores Que trabaja íntimamente Con Yuli En particular Son del departamento De física Entonces pues vale la pena Que trabajen Con lo que se trabaja Ahí en la facultad ¿No? Entonces bueno Yuli y Python Como les había mencionado Son lenguajes interpretados ¿Sí? Para darles instrucciones A Yuli y a Python Tenemos que tener Un Una cosa Donde nosotros Vamos a ir dando Las instrucciones Una por una Y él va a ejecutar Las cosas que quiera hacer ¿Sí? Ahora ¿Cómo accedemos A un intérprete De Python Y un intérprete De Yuli? Pues bueno Eso es un problema ¿Sí? Yuli y Python Son lenguajes De programación Que Para acceder A su intérprete A esta cosa Que donde ya Podemos darle A Yuli y a Python Las instrucciones De lo que queremos Hacer Y el intérprete Va a hacer Lo que queremos Que haga Para que eso pase Nosotros tenemos Que tener instalado En la computadora El intérprete Y El intérprete De Yuli Y el intérprete De Python ¿Sí? Entonces ¿Cómo instalar Un intérprete De Yuli Y un intérprete De Python En su computadora Depende Básicamente También De la computadora Que tengan ¿Sí? Depende en particular De su sistema operativo Si tienen Linux O una distribución De Linux Va a estar instalado ¿No? Si tienen Windows Como yo Pues no O si tienen Mac Tampoco va a estar instalado No va a ser accesible ¿Sí? Entonces Es un rollo En realidad Enseñarles O instalar El intérprete De Yuli Y el intérprete De Python Entonces Para ahorrarnos El tiempo De tener que Explicarles Cómo instalar Yuli Y cómo tener que Instalar Python Pues Vamos a Bueno Elaboramos Una guía De instalación De los intérpretes Y de todo Lo que son necesarios Para la clave ¿Sí? Entonces Esta guía existe La guía de instalación De los programas Necesarias para la clase Y bueno Son varios programas Que necesitan Instalar Para que Necesitan tener La terminal De PowerShare Que es algo Solo para los que Están en Windows En principio Si tienen una versión Moderna de Windows Debe de estar instalado Si no Pues igual Les ponemos aquí Cómo descargarlo Aquí está Cómo instalar El intérprete De Python En los tres sistemas Operativos El intérprete De Yuli En los tres sistemas Operativos Cómo instalar Otro programa Que se llama Visual Studio Code Cómo instalar PIP Que es un instalar De paquetes De Python Y cómo instalar El entorno De JupyterLab Entonces Todos estos programas Los tienen que tener Instalados Para hacer eso Solo tienen que Seguir esta guía Dependiendo de Su sistema operativo Y bueno Todo esto va a estar Disponible para ustedes Así que No vamos a perder Tiempo por ahora En cómo se debe Hacer esto Deben de simplemente Seguir la guía Y tener las instrucciones Desde esta Entonces bueno Por el momento Vamos a dejar esto Voy a asumir Que ya Si no han instalado Estos programas Por favor Paren el video En este momento Y sigan esta guía Para tener instalado Todo Porque en todo Lo que sigue A continuación Voy a asumir Que ya Tienen instalados Al menos Estos tres primeros Están a instalar Los seis Pero por el momento Pueden concentrarse Solo en estos tres primeros Entonces bueno Ya Supongamos que Está todo instalado Entonces vamos a Trabajar con este Entonces En los lenguajes De programación Nosotros En general Vamos a darle Instrucciones A la computadora Para que haga cosas ¿No? Como platicamos El lenguaje más básico De la computadora Es el lenguaje máquina Sin embargo Es muy abstracto Para nosotros Y no vamos a Trabajar con él Nosotros vamos a Trabajar con ellos En Nosotros vamos a Trabajar con Lenguajes de alto nivel Como Python y Conlíguos Entonces ya vimos Que Python y Julia Son lenguajes Interpretados A los que les vamos A ir dando Instrucciones Una por una Y ellos Las van Interpretando Entonces Ya que hayan Instalado Este Disculpen Ya que hayan Instalado Los programas Que les pudimos Instalar Ustedes Tienen que Acceder A una Terminal ¿Sí? A una Terminal ¿Por qué? ¿Qué es una Terminal? Bueno Ustedes Conocen su Sistema Operativo En este Caso Windows Como esto Que tengo Yo aquí ¿No? Es una Cosa De la Pantalla Bonita Con muchas Gráficas Con muchas Cosas por ahí Etcétera Etcétera ¿Sí? Pero Esto no es Como la Computadora Realmente Hace las Cosas ¿Sí? La Computadora No realmente Para ella No todos son Ventanas Y cosas Gráficas ¿Sí? Esto solo es una Interfaz Con la que ustedes Acceden A ejecutar Programas Y hacer Cosas Y bla Bla ¿Sí? La Computadora No funciona Solamente Así La Computadora Como realmente Funciona Es con una Interfaz De texto ¿Sí? Por ejemplo Si ustedes Buscan aquí En la Computadora Lo que era MS-2 Se van a encontrar Con todas Estas Imágenes De texto ¿Sí? Esto De MS-2 Era un Sistema Es el Segundo Sistema Operativo De Windows ¿Sí? El Segundo Que lanzó Ahora sí Que esto Es como El Windows 2 ¿Sí? Entonces Bueno El Windows 2 Que es esto Que está aquí Como ven Estaba basado Completamente En texto ¿Sí? No había Realmente Interfaces Gráficas Ni ventanitas Ni cosas Bonitas Como las hay Ahora Todo esto Se hacía En texto Entonces Nosotros Los lenguajes De programación Que trabajamos Son basados En texto ¿Sí? Entonces Para darle Instrucciones Al intérprete Para abrir Un intérprete De Julia Lo tenemos Que abrir En una Interfaz De texto Como MS 2 ¿Sí? O en una Cosa basada En texto Como esto Entonces Los lenguajes Modernos Como esto Digo Perdón Los sistemas Operativos Modernos Como Windows Y Mac Y Linux Y todos Ya no se manejan Solo en texto Tienen interfaz Gráfica Pero Ustedes Pueden acceder También a una Interfaz De texto De su sistema Operativo ¿Sí? Y una Interfaz De texto De su sistema Operativo Es la Mal llamada Terminal ¿Sí? Quedas Buscan aquí Dentro Terminal Aquí me aparece más bien Otras cosas Pero si le buscan Computer Terminal Tengo En Google Pues ya les va a aparecer Aquí Que Una Terminal De computadora Pues es justamente Este dispositivo Basado en texto Para Entre Para entrar A cosas ¿No? Para darle instrucciones A la computadora Como ven Salen puros dispositivos Viejos Pero en general Simplemente es una Interfaz De texto Para dar instrucciones A la computadora Entonces Bueno Si quieren Entender Cómo abrir Una terminal En Linux Pues tienen que Buscar aquí Por ejemplo Ubuntu Y ya Les van a encontrar Las instrucciones Para abrirlo O por lo general La terminal Es un programa ¿Sí? Que aparece Donde están las listas De todos los programas Por ejemplo Aquí Para mí En Windows La terminal Aparece Aquí En la computadora Aparece un programa Que se llama O bien Windows Terminal Que es la versión Como más reciente O aparece Este programa Que se llama Windows PowerShell ¿Sí? Shell En inglés Significa Caparazón O cascarón Pero es sinónimo También de terminal ¿Sí? En la lengua F ingles Entonces Ustedes entran A este programa Que se llama Windows PowerShell Que es la terminal De Windows En Windows Llegan a lo siguiente ¿Sí? A esta cosa Que le está apareciendo Para acceder A una terminal En Mac Ustedes igual En el Finder O en donde tienen Su lista de programas Tienen que buscar Lo que se llama Terminal ¿Sí? También en Ubuntu Y en Linux Y en cualquier En Ubuntu Y en Debian Y en cualquier Distribución de Linux Ustedes deben de buscar Cómo acceder A una terminal ¿Sí? Eso igual No es sencillo De explicar Pero ustedes Tienen que buscarlo Es un programa En su computador En el caso de Windows Se llama Windows PowerShell Pero si buscan En Ubuntu Terminal Pues les va a aparecer Donde está el programa De la terminal ¿Sí? Les recuerdo La terminal en Windows Se llama PowerShell En todos los demás lenguajes Se llama Terminal ¿No? Esto que está aquí Es la terminal De Windows Entonces Esta terminal de Windows Es Pues justamente Es una interfaz Pero de texto Para el sistema operativo ¿No? Entonces ¿Ustedes qué hacen En su sistema operativo? Pues En general Lo que hacen Es ejecutar programas Que les dejan hacer cosas ¿No? Por ejemplo Ejecutan el navegador Que los dejan navegar Por internet ¿No? Ejecutan el explorador De archivos Que les dejan Buscar archivos En su computadora Ejecutan Por ejemplo El blog de notas O algún otro programa Etcétera ¿Sí? La terminal En una computadora Es Básicamente Algo así como Pues el sistema operativo Pero como les comento Totalmente basado En texto ¿Sí? Y Es distinto Que la interfaz gráfica Por varias razones ¿Sí? ¿Por cuáles razones? En primer lugar La interfaz Es esta cosa de texto Que ven aquí ¿No? Aquí dice Windows PowerShell Aquí abajo Vienen las cosas Sobre Detalles Que esto es de Microsoft Etcétera Etcétera Y aquí me aparece Esto que dice PS C dos puntos Users Diego Llegarán invertidas Ayer ¿Sí? Y bueno Ustedes dan cuenta Aquí les aparece Un cursor Que parpadea Entonces Ustedes pueden Empezar a escribir Aquí Hola Pueden borrar Y escriben Adiós Aldo Etcétera ¿Sí? Entonces Esto que les aparece Antes del cursor Es una dirección ¿Sí? Acuérdense Que ustedes Ustedes en su computadora La memoria Está organizada En direcciones ¿No? Ustedes tienen La computadora Que tienen La memoria principal Que es por ejemplo Su disco duro Si lo tienen Un disco duro Y ese disco duro Está organizado En separaciones ¿Sí? Separaciones Que siguen Una estructura De armas ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes Tienen en su disco duro Un objeto principal Que es esto que se llama C ¿No? Por ejemplo Vamos a abrir Mi disco duro Mi computadora Para acá Entonces Yo estoy aquí En mi computadora Me voy a mi PC Aquí me aparece Que en los dispositivos Tengo esta cosa Que se llama Windows C ¿No? Y ya Si me meto a él Este es mi disco duro Este es mi disco duro Principal ¿No? Y dentro de mi disco duro Yo podría tener aquí Todos los archivos O todas las cosas De memoria Que a mí me interese ¿Sí? Sin embargo Para que sea más fácil Se subdivide En directorios O en carpetas ¿Sí? Es lo mismo Es un directorio Que una carpeta Y este es como Se subdivide Todo lo que está En el disco duro ¿No? Entonces por ejemplo Si me voy aquí A Windows A su vez Encuentro más carpetas Porque en lugar De igual tener Los archivos Aquí todos desparramados Los archivos Que yo necesito Tener aquí adentro Los puedo subdividir En carpetas Para que haya más Organización Dentro de mi disco duro O dentro de los archivos Que tengo aquí Entonces bueno Así es como se divide Todo lo que está Dentro del disco duro Y todo lo que podemos acceder Entonces como ven ustedes Aquí en la terminal Tenemos una dirección Aquí Que es la dirección De una carpeta También No es la dirección De un archivo Tiene que ser la dirección De una carpeta ¿Sí? Entonces bueno En la dirección De la carpeta Ustedes pueden hacer Distintas cosas ¿Sí? En primer lugar Por ejemplo Si ustedes están aquí En un explorador Pueden ver Que hay dentro De su carpeta ¿No? Para ver Que hay en su carpeta En donde están ustedes En la terminal Ustedes tienen que presionar Ls y dar enter ¿Sí? Yo di L S Y presione enter ¿Sí? Voy a hacerlo otra vez Por ejemplo Ls es una instrucción Para la computadora ¿Sí? Que le estoy diciendo Lista Lista todo lo que hay Dentro de donde estoy ¿No? Y como ven Pues aquí les enseña Bueno pues Estás en este directorio Y en este directorio Están Estas cosas Que o bien son Carpetas O archivos ¿Cómo se dice Carpetas o archivos? Por ejemplo aquí Las que son carpetas En esto de length No tienen nada ¿Sí? Me dice cuándo Fueron modificadas Etcétera Etcétera Y los que son archivos En length Si me dice Cuánto Que tienen ¿No? Y este length Es el número de bits Perdón De bytes Que ocupa esto En la memoria ¿Sí? Y ya Aquí están los objetos Que tengo en la memoria En esta dirección Del disco duro De C Diagonal Users Diagonal Sayeg ¿Sí? Entonces esto me lista Todo lo que estoy ¿Sí? Esto es igual que si yo abro Por ejemplo El explorador de archivos Y me voy a la carpeta Sayeg ¿Sí? Aquí estoy Aquí del lado derecho En la misma carpeta Entonces vamos a Dirir la pantalla Para que lo vean bien No se va a ver bien Lo siento Entonces como ven Aquí en la lista Dice que tengo La carpeta .conda .config .hydrogen .jupiter Keras 3d Context Si me voy aquí Al 12y Me parece lo mismo ¿Sí? Me parece exactamente Lo cual me confirma Que estoy dentro De esta carpeta En la terminal ¿Sí? Es la misma carpeta Que tengo aquí Ahora En un explorador De archivos gráficos Si ustedes quieren Cambiar de carpeta Por ejemplo Si ustedes quieren Entre la carpeta Documentos Lo único que hacen Es dar doble clic Y los mete aquí Al documento ¿Sí? Justamente Ustedes pueden hacer Eso también Para Meterse a carpetas O cambiar su dirección Dentro de esto ¿No? Por ejemplo Si quieren regresar Pues pican aquí en Windows Este botón de hacia arriba Y lo regresa A la carpeta Donde venía ¿No? Entonces ¿Cómo cambio de carpeta Dentro de esta cosa De aquí? Pues bueno Para Cambiar de carpeta Ustedes simplemente Tienen que escribir aquí CD ¿Sí? Luego Un espacio Y escribir La carpeta A la que quieren cambiar ¿Sí? Por ejemplo A mí me interesaba Cambiar la carpeta Documents Entonces voy a escribir Por ejemplo Una palabra Y ya Presionan Enter Y ahora vean Cómo la dirección De su terminal Cambió ¿Sí? Ahora están dentro De otra carpeta Entonces bueno Así pueden ir cambiando De carpetas Dentro de la terminal ¿No? Por ejemplo Aquí veamos Que en Documents Existe también La carpeta Clases Algo Computación ¿No? Entonces voy a cambiar Cd Clase Algo Compu Y ya Así puede ir cambiando Puedo ver Nuevamente Que hay aquí Puedo ver Que esto está vacío ¿Sí? Si presiono Ls Enter En esta carpeta En esta carpeta No hay nada ¿Sí? Entonces por ejemplo Si yo quisiera Hiciera aquí Cd Carpeta Extra Me manda Este mensaje ¿No? Me dice En lugar de cambiar La dirección De la terminal Como hizo las veces pasadas Aquí me aparece Esta letra roja ¿Sí? Me dice Cd Cannot Find Path ¿No? Lo que me está diciendo esto Es que Intentó Cambiarse de dirección A la carpeta Que se llamara Carpeta Extra Pero no lo logró Porque no la encontró ¿Sí? Entonces bueno Eso se va haciendo Por pasos Y no se puede Entonces ¿Cómo le hago Por ejemplo Aquí para regresarme A la carpeta Donde yo estaba Atrás de esta ¿Sí? Estoy en clase Algo computacional Que está dentro De documentos ¿Cómo le hago Para cambiarme Documentos? Bueno Pues aquí en la terminal Existe una convención Sobre qué es La carpeta Que está atrás De donde yo estoy ¿Sí? Y esa convención Es que La carpeta Que está aquí atrás Atrás de donde yo estoy Se representa Se representa con dos puntos ¿Sí? Entonces yo hago CD Dos puntos Y presiono Enter Me regresa atrás ¿Sí? A donde solía estar Noten que lo puedo Volver a hacer Si vuelvo a hacer CD Dos puntos Me regresa A la carpeta Es a Y Que es la que está Atrás de documentos ¿Sí? Entonces bueno Con esta instrucción De CD Nosotros podemos Ir cambiando De carpeta Entonces por ejemplo Ahora supongamos Que no quiero De documentos Si no quiero De la carpeta Movers Por ejemplo Ahí dice que no existe Entonces supongan Que ahora voy a ir A la carpeta De descarga Todo bien ¿Sí? Ya estoy aquí adentro Y aquí puedo hacer LS para ver Que son las cosas Que tengo ¿No? Y bueno Ya veo adentro Que tengo un montón De libros Imágenes Etcétera 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 Y aquí vean Que no tengo Imagínense Que yo quisiera Cambiarme Aquí la carpeta De la clase ¿Sí? Que me confundiera Y dijera Aquí está la carpeta De la clase Si le hago CD Enter de esto Me manda nuevamente Un error ¿Sí? Entonces bueno Esto no se puede ¿Sí? No me da chance De hacerlo ¿Por qué? Porque nuevamente No existe la carpeta Que yo quiero ¿No? Aquí en LS Vemos como nunca Me apareció esa carpeta Ni nada por el estilo Entonces bueno Como no me apareció Ni la carpeta Ni nada por el estilo Pues nos tenemos Que ir para atrás Bueno Más bien Nos podemos quedar Aquí ¿Sí? Simplemente no podemos Cambiar de carpeta Vamos a irnos Para atrás Por simple Ahora Quiero que noten Algo muy importante Aquí en Windows Si ustedes ven Pueden notar Que aquí Las carpetas Están separadas Por este símbolo ¿Sí? Por la diagonal Invertida Si ustedes Están ahorita En Mac Y en Ubuntu Ustedes van a notar Que las carpetas De la terminal No están diseñadas No están hechas Con diagonales Así ¿Sí? Si no están hechas Con diagonales Al revés Diagonales De este tipo Entonces Esto es una diferencia Que hay entre Los sistemas operativos Mac Y Linux O sea Los Mac Y los que están basados En Linux Es la diferencia Que hay entre esos Y Windows ¿Sí? Es una de las diferencias Como fundamentales De diseño Súper fuertes Que se dieron Desde hace mucho tiempo Entonces No me queda Más que explicarles Que esas diferencias Pues obviamente Son lo que Hacen que los programas De unos No sean compatibles En otros Y cosas así Pero son diferencias Importantes ¿Sí? Entonces Todas las veces Que yo haga algo En Windows Donde yo tenga Que separar Carpetas Voy a separarlas Con esto Y si ustedes Lo están haciendo en Mac Por favor Sepárenlo No con esto Sino con el contrario Con la diagonal Hacia adelante ¿Sí? Bueno Entonces por el momento Les señalo eso Entonces ya que están Ustedes en la terminal Ustedes pueden ahí Irse moviendo De un lugar a otro ¿Sí? Por ejemplo Hay un truco De la terminal Muy bonito Que es que Si ustedes van Viendo Que conforme van Escribiendo cosas Y cosas Y cosas La terminal Se va llenando de texto Y tienen que escribir Hasta acá abajo Hay una manera De limpiar La terminal De su computador ¿Sí? Si ustedes escriben La palabra Clear O clear Y presionan enter Se limpia Todo lo que tenían En su terminal ¿Sí? Y eso permite Que ahora vuelvan A poder empezar A escribir Desde arriba Esto es muy práctico Para que puedan escribir Como con más espacio ¿Sí? Y no tenía que estar Viendo todo lo anterior Otro truco Interesante De la terminal Es que Yo he estado Escribiendo cosas ¿No? Aquí He estado Escribiendo instrucciones O cosas Y presiono enter Y sucede algo ¿No? Bueno Estas cosas Estas instrucciones Se llaman Comandos ¿Sí? Cuando yo Le digo aquí A la terminal Que haga algo Como cd Cambiarse el directorio O ls Delistar Lo que hay En el directorio Donde estoy O Alguna Otra cosa Todo eso es un comando ¿Sí? O que haga clear Que es borrar todo En la terminal Todo eso son comandos Que hace la terminal ¿Sí? Ahora A veces me gusta Repetir el mismo comando ¿Sí? Por ejemplo Supongamos que quisiera Volver a hacer clear Si yo quisiera Volver a hacer clear Tendría que volver A escribir C-L-A-R ¿No? O si me quisiera Cambiar la carpeta De documentos Tendría que escribir C-D Doc Pero eso puede ser Muy tardado ¿Sí? A veces los comandos Que queremos hacer Escribirlos Toma mucho tiempo Y en particularmente Es aburrido Volver a escribir Los comandos Que ya utilizamos Si no tenemos Bueno más bien Es aburrido Tener que volver A repetir Los comandos Que ya escribimos ¿Sí? Si ya los escribimos Una vez Quisiéramos No tener que volver A escribirlos ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Pues la terminal Recuerda Cuáles son Los comandos Que ya hicimos Si ustedes presionan La flecha hacia arriba Van a ver Que les empieza A recordar Los comandos Que ya habían hecho ¿Sí? Si empiezan A presionar La flecha hacia arriba Y se van para arriba Para arriba Para arriba Para arriba La terminal Recuerda Todos los comandos Que ya han escrito Se guardan En un historial Así como el historial Por ejemplo De esas computadoras Donde navegan en internet ¿No? Entonces esto les permite Que los comandos Que ya utilizaron Los puedan volver A escoger Aquí De estas flechas Sin tener que apretar ¿No? Y bueno Ese es otro buen truco De la terminal ¿No? Por último El otro truco De la terminal Que yo quiero enseñarles Por el momento Es que Vimos que con ls Yo he listo Todo lo que hay Dentro de mi carpeta ¿No? Entonces Supongan que quieran Ustedes cambiarse Por ejemplo De aquí De la carpeta Sayeg A la carpeta Desktop ¿No? Entonces ustedes Pueden escribir CD Desktop Y se cambia ¿No? Si quieren regresar Nada más que sean CD Dos puntos Ahora Si el nombre De la carpeta Al que quieren ir Es difícil O largo O lo que sea Es muy probable Que ustedes se equivoquen ¿No? Por ejemplo Supongamos que yo escribiera En lugar de desktop Deck Stop ¿No? Entonces Si yo tengo Deck Stop En lugar de desktop Cuando le intento cambiar Me va a mandar un error Me va a decir Que no existe ¿Sí? Entonces En primer lugar Los errores Que muchos Muchos de ustedes Tienen en la terminal Con esto Es porque los nombres Están mal escritos ¿Sí? Y ustedes lo repiten Y lo repiten Y se dan cuenta Que está mal escrito Ya después de 20 repeticiones ¿No? Entonces Escribe una Existe una manera Simple De hacer que la computadora Nos ayude ¿Sí? A predecir lo que necesitamos Entonces Bueno Antes que nada Vamos a abrir aquí Un teclado ¿Sí? Este es un teclado Que es igual Que el teclado Que tienen ustedes Para escribir Solamente Lo abrí Y lo puse acá Porque en este Es bien Entonces Si se ven Con este teclado Aquí Esta es una propiedad De Windows Puedes escribir A S De lo que sea Y se va Escribiendo Aquí ¿No? Entonces Yo me quiero cambiar A la carpeta Desktop ¿No? Entonces Supongan que yo escribo CD ¿No? Espacio Mayúsculas D ¿No? Que es la carpeta A la que me quiero cambiar Si yo no Si yo no me acuerdo Del nombre Completo O no sé Cómo escribirlo Yo le puedo pedir A la terminal Que me ayude ¿Sí? Que me sugiera Ideas De a dónde Me quiero mover O que me haga algo Una especie De autocompletar ¿Sí? ¿Qué es el autocompletar? Pues en Google Cuando ustedes tienen Abren una ventana Y por ejemplo Hacen una búsqueda Supongamos que buscan Por ejemplo Clases De programas Entonces Conforme ustedes van escribiendo Google les va Sugeriendo cosas que buscar ¿Sí? Esto son Esto básicamente Es un autocompletar Eso les autocompleta Lo que están escribiendo ¿Sí? La terminal puede hacer lo mismo Pero en este caso Google lo hace con sugerencias Que ellos construyen Por estadísticas Y por Publicidad pagada ¿Sí? Sin embargo Aquí esto se los puede hacer Simplemente Porque ustedes Se los puede autocompletar Pero no con cosas Sugerentes abstractas Sino con las carpetas Que sí hay ¿Sí? ¿Y cómo le hacen Para que les autocomplete El comando O que les autocomplete La carpeta Más bien A la que se quieren pasar Pues miren Simplemente tienen que utilizar La tecla que aquí está Que es esta tecla Tab ¿Sí? Ustedes presionan La tecla Tab Vean lo que pasó ¿Sí? En automático Me completó De D A Desktop Que es la otra carpeta Que existe aquí Y ya Si presionan Enter Van a ver Cómo se cambia Vamos a hacerlo otra vez ¿Sí? CD Espacio Si yo ahora le hago CD D Y le doy Tap Y le doy tap otra vez Me lo otro Completo ¿Sí? Y ya Me llena así Y ya solo puedo presionar Enter Y me cambia la carpeta Que yo quiero ¿Sí? Entonces bueno Vamos a hacerlo Por ejemplo Ahora con otra carpeta ¿No? Vamos a hacer que nos lleve No a No a desktop Sino por ejemplo O miren Aquí se ve Vamos a utilizar Presionamos los flechitos De aquí del teclado Para que vean el truco Presiono las flechas Hacia arriba Y me regresa La historia de los comandos ¿No? Presiono hacia abajo Y voy hacia los más Recientes Hasta llegar al blanco Entonces ahora vamos a hacer El truco de autocompletar Para hacer CD Pero ahora para la carpeta Documentos ¿Sí? Entonces hago CD Doc ¿No? Presiono Tab Y vean como me autocompleta Documentos Y ya Entonces bueno Solo saqué el teclado Para ejemplificarles Que este truco Se hace con esta tecla De Tab ¿Sí? Que está arriba De esto que está aquí Y bueno Ya Lo vamos a cerrar Y etc Entonces bueno Por favor Para este curso Es muy importante Que ustedes construyan Una carpeta Porque nosotros vamos A trabajar en esa carpeta ¿Sí? Entonces Yo ahorita Si hago ls Aquí en documents Tengo una carpeta Que se llama Clase Algoritmo Computacional Por simplicidad Voy a destruirla ¿Sí? Vean ls Ya No existe la carpeta ¿Sí? Entonces Vamos ahora A crear una carpeta Para que ahí podamos Ir haciendo Y construyendo Todos los archivos Y todo lo con lo que Vamos a trabajar En la clase ¿Sí? Entonces le pueden poner El nombre que quieran En la carpeta Solo les voy a pedir De manera muy atenta Que todos los nombres Y las direcciones Que le pongan Tanto los archivos Como a la carpeta No tengan espacios ¿Sí? No tengan espacios Por favor No les pongan espacios ¿Sí? Es muy importante Y después van a ver por qué Entonces Para crear una carpeta Desde la terminal Nada más hago Mkdir Espacio El nombre de la carpeta Vamos a ponerle El nombre que tenía Entonces Clase Algoritmo Computación Ya Le doy enter Y me aparece Esto que está aquí arriba ¿No? Me aparece Que se creó Que se acaba de escribir La carpeta Clase algo comp ¿No? Si ya hago cd A clase Algo comp Ya existe ¿Sí? Y ahí está Y veo que Es una carpeta vacía ¿Sí? Es una carpeta Que acabo de crear Y que está totalmente vacía Entonces Bueno Ya estamos Dentro de nuestra carpeta ¿No? Perfecto Bien Aquí vamos a empezar A trabajar Entonces Bueno Todo esto Versaba O venía A términos Porque Estábamos platicando De cómo acceder A los intérpretes De Julia Y de Pype ¿No? Entonces Bueno Si siguieron la guía De instalación Correcta Y completa Y a todos los pasos Ya que estén Dentro de la terminal Para acceder Al intérprete de Python Pueden simplemente Escribir Python Primero vamos a limpiar La terminal Y ahora sí Hacemos Python Como un comando Y presionamos Enter Tarán Y ahí está ¿No? Ya estamos Dentro de Python En Python En su versión 2.7 Etcétera Etcétera Nos da información Sobre el procesador Sobre donde estamos Blablabla ¿Sí? Nos dice algunas cosas Que ignoramos Lo único que importa Es que Sabiendo que estamos Dentro del intérprete De Python Nos aparecen Estos tres símbolos De mayor o igual ¿Sí? Y ya eso nos dice Que estamos dentro Del intérprete Ahora ¿Cómo accedemos Al intérprete de Julia? Para eso Voy a abrir Otro terminal ¿Sí? Si ustedes No quieren tener Que buscar PowerShell Aquí Pues pueden simplemente Presionar el botón De Windows Escribir Por favor Ahí ya Desapare Entonces aquí Tengo mis dos terminales Tengo una de la izquierda Donde ya estoy En el intérprete de Python Y tengo otra ¿No? Entonces recuerden Que cada que entro A la terminal Entro a la carpeta Principal de mi Computadora ¿No? Entro a Cusers Sayeg O entro a la home En Linux Y en Mac Entonces para cambiar Me tengo que cambiar La carpeta de trabajo ¿Sí? Voy a cambiar Para la carpeta CD Dentro de documentos Está la carpeta Clás ¿Sí? Como ven Ustedes pueden Hacer que se cambie De dirección A carpetas compuestas ¿Sí? Aquí ya les estoy pidiendo Que me haga Cambio de directorio No a documentos Nada más Sino a documentos Dentro de clase Algoritmo Y también a clase Algoritmo Computacional ¿Sí? Está haciendo los dos Cambios de un jalón En lugar de meterme Solo a uno Le doy enter Y ya ven Como aparezco aquí ¿Sí? Clase Algoritmo Computacional Entonces bueno Ya que estamos Aquí adentro Aquí para entrar Al intérprete de Juli ¿Qué hago? Pues simplemente Escribo aquí en el terminal Yulia Y presiono enter Y vean Ya estamos dentro Al intérprete de Juli ¿Sí? Voy a abrirlo En pantalla completa Para que se vea más bonito Esta es la entrada Al intérprete de Juli Y bueno Me dice la información Me dice en qué versión estamos Bla 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 ¿No? Y para saber Que ya estoy dentro Al intérprete de Juli Y que ya puedo darle Instrucciones al lenguaje Yulia Noten como tengo aquí La palabra Juli En verde Y el signo de menor Igual ¿Sí? Entonces Estas dos son las cosas Con las que vamos a Aquí no sé qué pasó Son las cosas Con las que vamos a Trabajar ¿Sí? Aquí tenemos el intérprete De Juli Por un lado Y por otro lado Tenemos el intérprete De Python Bueno Entonces ya estamos Listas aquí Para ir a darles Instrucciones a estas cosas ¿Sí? Entonces ¿Qué instrucciones Les podemos dar? O cómo podemos Irles enseñando A hacer cosas ¿No? Entonces bueno Vamos a empezar A ir haciendo Cosas básicas Y vamos a hacer Algunos de los programas Que tenemos Por acá ¿No? Entonces bueno ¿Qué instrucciones Les puedo dar? Pues mire Por ejemplo Puedo preguntarle Si conoce Puedo pedirle Que me evalúe expresiones ¿Sí? Eso es lo primero Que podría hacer Acuérdense que Damos que las expresiones Eran esta clase De cosas Como el 9 más 34 Que lo que hacen es Ser de un tipo ¿Sí? O regresar a un tipo Ahora Acuérdense que Todas las instrucciones Que yo les estaba Describiendo acá De manera abstracta Como asignar A una variable Un número Como hacer una suma Como imprimir algo En la terminal O imprimir un texto Todas estas eran Instrucciones en abstracto ¿Sí? Casi todos los lenguajes De programación modernos Pueden hacer Estas instrucciones Pero ¿Cómo las hacen? O sea Darles la instrucción Precisa De que quiero Que hagan esto Eso cambia Entre los lenguajes ¿Sí? La instrucción precisa De cómo hacer algo Aquí Es algo que se llama O que depende De algo que se llama La sintaxis Del lenguaje ¿Sí? ¿Qué es la sintaxis De un lenguaje? Pues la sintaxis Son las reglas Específicas De cómo armar Instrucciones ¿Sí? De cómo armar Cosas que hacer Entonces bueno La sintaxis Entre Julia Y Python No es igual ¿Sí? No es No es idéntica Es muy parecida ¿Sí? Pero no es igual Por eso vamos a enseñar Los dos lenguajes En paralelo Porque son Las sintaxis Parecidas Entonces bueno Por un lado Tengo Julia Y por otro lado Tengo Penta Entonces Primero vamos a evaluar Una expresión Muy sencilla ¿No? Vamos a evaluar La expresión Del 10 Pongo 1, 0 Con mi teclado Y presiono Enter Si le pongo aquí 10 Cuando le doy Enter La computadora Solo interpreta Que esto es un 10 Y ya Es una expresión Evalúa esta expresión De que esto es 10 ¿No? Vean que pasa en Julia 1, 10 Presiono Enter Simplemente se evalúa La expresión Aquí me imprime Otro 10 Diciendo que reconoce Esto como un 10 ¿No? Vamos a hacer La expresión Que habíamos pensado Hace rato Vamos ahora A sumar Dos números ¿No? Entonces vamos a hacer Vamos a hacer La suma del 500 Más 3,900 3,695 ¿Sí? No Perdón Es 2,984 ¿No? Entonces esta es otra expresión ¿No? 500 más 36,984 Agarro un entero Agarro otro entero Le doy Enter Y ya Aquí los tiene ¿Sí? Entonces noten Como todo esto Que se está haciendo aquí Cuando presiono Enter Me hace la suma Que en efecto Era esta que habíamos Posta acá ¿No? Entonces noten Como todo esto Que tenemos aquí Se está haciendo Al nivel Más Más alto De la computadora ¿Sí? Esta es una instrucción Muy abstracta Dicele 500 Y con simplemente Esta línea Y en esta velocidad La computadora Entiende que es el 500 Entiende que es esto Entiende que es la suma Y hace la suma ¿Sí? Todo esto Lo traduce Rapidísimo A cosas de operaciones Lógicas Y cosas más complicadas En el procesador ¿Sí? Y vean lo rápido que es Lo simple Y lo rápido que es Y vamos a hacer Lo mismo ahora Aquí en Yuli ¿Sí? 500 ¿No? 36 9 84 Y ya Y me vuelven a caer Las mismas cosas Que me cayeron Hace tiempo ¿Sí? Vuelven a dar El mismo resultado Evaluar el entero Con el otro entero Y lo hacer por acá ¿No? Por ejemplo Vamos a hacer ahora Que evalúe una expresión Que es una comparación ¿Sí? Vamos a pedirle Que nos diga Si 6 Es menor que 8 Así esta es la sintaxis Del menor o igual ¿Sí? Bueno del menor Perdón 6 menor que 8 Todo y Enter Me regresa Que esto es verdadero ¿Sí? Me regresa el valor De verdad True Me evalúe esta expresión Que es una comparación Entre números enteros A un valor de verdad Boolean Es una expresión Boolean Esta es una expresión Entera Porque lo que Lo que esto representa O el tipo Al que se convierte Esto al final Es a un entero ¿Sí? El tipo al que esto Se convierte Es un booleano Vamos a anotar Si aquí pasa lo mismo 6 menor o igual Que 8 No hay enter Y me dice También que esto es verdadero También lo evalúe una expresión Boolean ¿Sí? Y aquí es importante Que noten algo Aquí empiezan a surgir Las diferencias entre sintaxis ¿Sí? Mientras que aquí El true Verdadero Se escribe Con minúscula Aquí el True se escribe Con minúscula Aquí True se escribe Con mayúscula ¿Sí? Al inicio El valor de verdad Boolean o verdadero O uno Aquí es con minúscula Y aquí es con mayúscula ¿Qué pasa si aquí Le pongo el de la mayúscula? El intérprete de Julia Esta cosa Donde yo le doy instrucciones Me manda un error ¿Sí? Me dice Error En letras rojas OnDevBarError ¿No? Esto quiere decir Error de variable indefinida True Con T mayúscula No está definido True No está Cambio Vean que pasa aquí Si yo hago justamente True Con minúsculas Me manda lo mismo Me manda un error Solo que el error De acá es más feo ¿No? No tiene colores Ni nada Y solo dice Traceback No sé qué En la línea Uno En no sé qué Que no sé qué NameError Name True Con minúsculas It's not defined O sea que tampoco Está definido El truco En minúsculas De acá ¿Sí? Entonces Ambas cosas Representan lo mismo ¿Sí? Truco en minúsculas En Yuli Acá Es el valor De verdad Boolean ¿Sí? De verdadero Y aquí Truco en mayúsculas Es el valor De verdadero Pleno También Pero noten Como los símbolos Que lo representan Su sintaxis Es distinta Aquí Que acá ¿Sí? Vamos a ver Muchos otros ejemplos ¿No? Por ejemplo Vamos a evaluar Otra expresión ¿Sí? Supongamos Que yo quiero Evaluar Un número O un exponente ¿Sí? Por ejemplo Quiero evaluar Dieciséis Quiero hacer Tres al cuadrado ¿Sí? Entonces En Yulia La sintaxis Para elevar Un número Al cuadrado Es hacer Tres Este símbolo De la cuñita Que es el acento Circunflejo Al cuadrado ¿Sí? ¿Cómo ponen Este símbolo? Depende de su teclado Si su teclado De la computadora Está en inglés O en español Perdón Si está en español Es muy difícil Si está en inglés Es muy fácil Así que les recomiendo Tener un teclado En inglés Y bueno Si hacen tres A la dos Les evalúa Esto ¿No? Esa es la sintaxis Para elevar Al cuadrado Sin embargo Si en Python Yo intento hacer eso Esto me regresa Uno ¿Sí? ¿Por qué tres A la dos Me regresa Uno? Eso está mal Bueno Lo que pasa Es que en Python Esta Este elemento De la cuñita Este acento Circunflejo No es la sintaxis De la exponenciación ¿Sí? Es la sintaxis De otra cosa Que no me interesa La sintaxis De la exponenciación En Python Es con un doble asterisco ¿Sí? Tres doble asterisco Dos Ahora si me eleva Al cuadrado ¿No? Claramente Por ejemplo La sintaxis De una multiplicación En este lenguaje ¿Cómo es? Es tres por Dos Por ejemplo Y me regresa Y esa si es igual Tanto en Julia Como en Python Tres Tres Por dos Entonces Esas son las diferencias De sintaxis Que hay entre ambos lenguajes ¿No? Por ejemplo ¿Cómo representamos Ahora un número negativo? Simplemente Hacemos Menos Ciento Veintitrés Y lo conoce Menos Ciento Veintitrés Y no hay ningún problema La expresión se evalúa bien ¿No? Entonces Ahora viene Una de las primeras instrucciones Que vamos a enseñar ¿No? Entonces En el primer lenguaje En el primer programa Perdón Les enseñamos Que existe Esta Instrucción Que se llama Imprimir ¿No? Y esta vez Nos pedimos imprimir Y nos evaluó aquí Un objeto de tipo String ¿Si? Antes que hacer La impresión Vamos a hacer Cómo evaluar Una cosa Que sea un string ¿No? Entonces Para definir un string Aquí simplemente pongan Entre corchetes Perdón Entre Comillas Pongan Lo que quieran Pongan Por ejemplo Entre comillas Pongan Alto Y ya Si evalúan Esta expresión De comillas Alto Lo que les regreso Es esto Que dice aquí Alto ¿Si? Esto es el string Alto Es el tipo String Que reconoce Como una sesión Infinita de símbolos Que es la A, la L La B Y la O ¿Si? Aquí también Puedo hacer lo mismo Los strings Se denotan Como Cosas dentro De Comillas Alto Y aquí me parece Alto ¿Qué pasa si se me olvidan Las comillas? Bueno pues La cosa Alto Para el lenguaje No es Ya no es ahora un objeto Ahora es una variable ¿Si? Entonces me dice Yo no entiendo Que es la variable Alto Alto No está definido Alto Alto sin comillas No tiene sentido Y aquí me va a decir Lo mismo Alto sin comillas No tiene sentido Es como True Como true Con T minúscula aquí Y como true Con T mayúscula acá Son cosas que no están Definidas Entonces por favor Para definir strings No se les olvide nunca Que pueden dejar aquí Hola Por ejemplo Hola Aquí Que Espacio Hola Y ahí están ¿No? Los strings van En todos esos comillas Bueno Pues Otra instrucción Que habíamos visto Sobre todo Los objetos Ya vimos aquí Por ejemplo Objetos enteros Objetos enteros negativos Objetos strings Por ejemplo Como se definen Los números flotantes Simplemente por ejemplo Estos son 3.1 Ahí está un número flotante Vamos a ver ahora Por ejemplo Aquí el 9.7 Ahí está Sin ningún problema Es una expresión Que evalúa Un número flotante Vamos a tener ahora Por ejemplo Menos 89.0022 23 Ahí está Se evalúa sin problema Por ejemplo Si ahora quiero sumar Dos números flotantes Puedo hacer por ejemplo 4.0 Que era la suma De la masa reducida Más 1.5 ¿No? Tengo esta expresión Le doy enter Y me la evalúa Y me regresa Un flotante Justamente Es una expresión Que se evalúa Un flotante Suma de dos flotantes Es flotante Y se hace exactamente Igual en Python 4.0 Más 1.5 Le evalúa Y me regresa Mi objeto flotante Que tanto estoy buscando Entonces Ya vimos Cómo definir Por ejemplo Cómo operar Interos Cómo operar Naturales También podemos hacer Así multiplicaciones Hacemos 6.9 Por 2 Hace la operación ¿No? También aquí Si hago 9.8 Menos 1.5 Me hace la operación Que son igualitas Tanto la multiplicación Como Hacemos nuevamente 9.8 9.8 Menos 1.5 Lo hace Y me regresa El mismo valor Así que Hacemos 96.9 Por 2 Lo hace ¿Sí? Noten que yo ahorita Pongo los números Un espacio Y la operación Que hago con ellos ¿Sí? Pero el espacio Se puede quitar ¿Sí? Por ejemplo Si hago 4.0 Más 1.5 La expresión Se evaluó Igual ¿Sí? Igual 4.0 Se evaluó Totalmente Igual ¿Cuál es la diferencia Entre ambas cosas? Pues bueno Que Aunque la computadora Evalúa igual Porque para ella Los espacios No significan Nada O estos espacios No significan Nada Este Esta expresión Para nosotros Como humanos Que leemos Estas cosas Es más clara ¿Sí? Es mucho más bonita Y más fácil de leer Que esta que está acá Entonces bien general Les recomiendo Que hagan sus expresiones Bonitas ¿Sí? Que no hagan cosas Como muy difíciles Que sean muy complicadas De verse Y vamos a platicar Más adelante Que eso de Que sean sencillas De verse O fáciles de verse Es muy muy importante ¿Sí? Es muy 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 importante Entonces bueno Vamos a platicarlo Y vamos a verlo por ahí Ok Entonces Simplemente Por ahora Concéntrense en eso ¿No? Ok ¿Qué otra instrucción Habíamos platicado Que se podía hacer ¿No? Vamos a reposar acá Ya vimos Que podemos crear Objetos de los tipos Ya mencionados Ahora nos hace falta Ver que podemos Representarlos Con variables ¿Sí? Que podemos darles Variables a esos tipos Entonces Aquí les había puesto Como ejemplo Que para asignar Una variable Simplemente hacíamos esto X igual a Una expresión ¿Sí? O sea El enunciado O el statement Para asignar una variable Es ese Es el nombre Que le voy a dar A la variable Que simplemente Es un símbolo O pueden ser Varios símbolos Ahorita vamos a ver Que son las cosas Que se han permitido Asignar a variables O asignar O usar como variables La igualdad O el símbolo De igual Y La cosa A la que le vamos A asignar Esa variable ¿No? Entonces por ejemplo Entonces vamos acá Y ahora yo hago esto De X es igual a 6 Le doy enter Me regresa al 6 ¿Sí? Se evalúa esta expresión Y se la asignó A la variable X Y noten que si ahora Le pregunto ¿Quién es X? Me va a decir Que X es el 6 ¿Sí? Noten que si ahora Hacemos por ejemplo Aquí igual X igual a 6 Doy enter Aquí no me regresa nada Pero si le pregunto Nuevamente ¿Quién es X? Y doy enter Me regresa el valor 6 ¿No? Entonces La sintaxis Para asignar una variable Tanto en Yule Como en Python Es la misma Es el nombre De la variable Igual a la cosa ¿Sí? Entonces por ejemplo Vamos a hacer Y igual a 7.9 ¿No? Nuevamente Si le pregunto ¿Quién es Y? Me lo asigna Sin ningún problema ¿No? Vámonos acá A hacer lo mismo Y es igual a 7.7 ¿No? Vamos a cambiarlo Un poquito Para que haya variedad Le pregunto ¿Quién es Y? Me va a decir Que es 7.7 También ¿No? También se lo asignó A la variable Y Entonces bueno Todas estas cosas Esto que está aquí Este símbolo De la X Y esta Y Es el nombre De la variable ¿Sí? La variable en sí En la computadora Es algo abstracto Y difícil de explicar Que no quiero Andar en el tema Ahora Pero es algo Que existe ¿Sí? Pero el símbolo Que utilizamos Para representarlo Es algo que llamamos El símbolo De la variable O el nombre De la variable Entonces ¿Qué cosas Pueden ser Nombres de variable? Por ejemplo Aldo Puede ser El nombre Los nombres De las variables Básicamente Solo son sucesiones Finitas De caracteres ASCII ¿Sí? De los caracteres Del idioma inglés Por ahora Utilizamos solamente Estos Entonces por ejemplo Aldo Puede ser Le puedo asignar El valor De la variable Aldo El valor 9 ¿No? Vamos a poner El valor 84 Este es un número Que muestra Siempre le pregunto ¿Quién es Aldo? Me va a decir 84 Pero noten Que las variables Por ejemplo No pueden tener espacio ¿Sí? No puedo creer En la variable Que se llame Sayeg Pasos Igual a 3 Por ejemplo Me manda un error ¿No? Me dice Esto es un error Hay un error De sintaxis No sé Que es pasos Tengo Sayeg Y hay una expresión Pero no sé Que es pasos ¿Sí? Vamos a ver Que en Python Pasa lo mismo A Aldo Le puedo asignar El valor Por ejemplo De 5 Le pregunto ¿Quién es Aldo? Me va a decir Que es 5 Pero si yo Intendo hacer Sayeg Pasos Igual a 33.12 Me manda un error Me dice Que la sintaxis Es inválida ¿Sí? Entonces Los nombres De las variables No pueden tener espacios Pero por ejemplo ¿Qué pueden tener En lugar de espacios? Puedo tener Sayeg Y un bajo Pasos Igual a 3 ¿Sí? Ahora el nombre De la variable Es una sola cadena ¿Sí? Y puedo asignarle ¿Cuál es el valor De 3? Y aquí pasa lo mismo Pongamos que aquí Hago Sayeg Y un bajo Pasos 33.12 Y ya está Si le pregunto ¿Quién es el Y? Y un bajo Pasos Va a decir Lo mismo Que hace rato ¿No? Y ya Así va a quedar Entonces Esto es como Hacer asignaciones De variables Con la computadora ¿Sí? Es muy simple De ir haciendo Es tranquilo Y fácil ¿No? Y noten Que cuando asignamos A alguna variable Lo que tenemos Que tener A la derecha De la igualdad Es una expresión Lo que quiere decir Que tenemos Podemos tener aquí Cualquier cosa Que se evalúe A un tipo ¿Sí? Entonces por ejemplo Yo puedo asignar A la variable Trejo Le puedo asignar 4 Por 3 ¿No? Si le pregunto ¿Quién es Trejo? Me va a decir Que es 12 Que es justamente 4 por 3 ¿No? Si por ejemplo A la variable Miguel Yo le quiero asignar Ahora Quien es 5 Entre 7 Noten que Celebrando Quien es Miguel Me va a dar El valor De 5 Séptimos ¿Sí? El valor Decimal Aquí es donde Les decía Que yo era Una mala computadora Porque él No nos regresa El 5 Entre 7 Él nos regresa El decimal ¿Sí? Entonces Podemos así Hacer evaluaciones Por ejemplo Vamos a asignarle A la variable Por ejemplo Sebastián Vamos a asignarle Ahora True Y vean Sebastián Es la variable Boolean A ver ¿No? O por ejemplo Podemos ahora A la variable Pedro Podemos asignarle El valor De 5 Al cuadrado Entre 2 ¿No? Que bueno Nosotros sabemos Que 5 al cuadrado Es 25 Y cuando dividimos Entre 2 Esto debería Darnos 12.5 ¿No? Si le pregunto Quien es Pedro Me va a decir Que esto es 12.5 ¿No? Entonces Bueno Aquí estamos viendo Cómo hacer Estas asignaciones De variables A nombres de variables ¿Sí? Ahora Noten Acuérdense Que si las cosas Tienen comillas Por ejemplo Las cosas Con comillas Son distintas De lo que es Sin comillas ¿No? Sin comillas Es el nombre De una variable ¿Sí? Pero con comillas Es un string Es una asociación Finita de símbolos ¿Sí? Aquí pasa lo mismo ¿No? Con comillas Aldo Simplemente es El string Aldo La asociación Finita de símbolos De alto Pero sin comillas Aldo Es la variable Aldo ¿Sí? Que representa El número 5 Por favor Noten esa distinción Con tranquilidad Y con finitud Porque es una distinción Significativa ¿Sí? Con comillas Es el objeto Es el string ¿Sí? Y sin comillas Es la variable ¿Qué más? Bueno Pues ya habíamos platicado Hace rato Que existen estas cosas Que se llaman Tipos ¿No? Que son las cajitas Para que la memoria utiliza Para guardar objetos De distintos bits Y que representan Distintas cosas ¿Sí? Entonces en Julia Y en Python Hay una manera De saber Cuáles son los tipos De las cosas ¿Sí? ¿Cómo la hago en Julia? Pues en Julia Escribo La siguiente instrucción Type of Paréntesis ¿Sí? Entonces por ejemplo Supongo que hago Type of 2 Si hago type of 2 Me regrese esto Que es un Int64 ¿Sí? Y acuérdense Que yo aquí En la Espera un minuto Por favor Yo aquí En la clase Les había enseñado En algún momento ¿Sí? Que existía este tipo Llamado Int64 ¿No? Que era para representar Números enteros Números enteros Que tenían 8 bytes ¿No? Hemos platicado De este tipo Del tipo Int64 Y como ven Aquí cuando le pregunto A Julia Esto es Python Esto no es Julia Cuando le pregunto A Julia ¿Qué clase de code Es el 2? Esto me dice Que es un objeto Int64 ¿Sí? Bueno Noten que en Python Puedo hacer lo mismo Si yo utilizo La palabra Type Le pregunto ¿Quién es el 2? O sea La sintaxis Aquí ahora es Type Paréntesis Y entre paréntesis Lo que quiero saber ¿No? Me dice que esto Es de clase En Python Por el momento Supongamos que esto De clase En realidad Es equivalente A tipo Me dice que esto Es un objeto De tipo Entero ¿Sí? Y se acabó Es un objeto De tipo Entero Y ya Entonces Por ejemplo Si yo le pregunto ¿Cuál es el tipo De 3.3 Me voy a decir Que esto es un flotante Esto es un float64 Que si regresamos A la presentación Bueno No vamos a regresar Pero yo también Se los había enseñado ¿No? Les pregunto ¿Cuál es el tipo Aquí De 3.3 Me voy a decir Lo mismo Que este es ahora Uno de clase flotante ¿Sí? Noten que En Python Y Julia Si te dice En Julia Te dice cuántos bits Tienen ¿No? Cuantos 64 bits Etcétera Etcétera Y utiliza La mayor cantidad De bits posible Para todos los números ¿Sí? Esto es una propiedad De que sea un lenguaje Moderno Y de que Sepa que las computadoras Tienen mucha memoria Y que puede utilizar Muchos bits Para ello Pero en general No todos los lenguajes Pueden hacer eso ¿Sí? Y notense que acá No pasa eso En Python No me dice Cuántos bits Utiliza ¿Sí? Esto es porque Justo es un lenguaje Más viejo Que no se acostumbrado A eso El estándar Es que en Python Se utilizan Dos bits ¿Sí? Perdón No dos Se utilizan El 32 para todos Entonces este int Es de 32 bits Y este float También seguramente Es de 32 bits ¿Sí? Por ejemplo Si le pregunto Ahora cuál es el tipo De La variable Boolean A true Voy a regresar Justamente Que eso es Un Boolean ¿Sí? Es una variable De tipo Boolean Es una cosa Boolean ¿No? Nuevamente en Python Si yo le pregunto Quién es true Pero ahora con T mayúscula Me regresa lo mismo Que es un Boolean Y yo puedo preguntarle El tipo Por ejemplo También De mi nombre ¿No? De la cadena Aldo Como ven Si le pregunto Que es Aldo Con comillas Me regresa Que es un String ¿Sí? Que es lo mismo Que me voy a decir En Python Con type Paréntesis Lo que sea Me regresa El tipo De cosa Que tengo Y bueno Pues básicamente Esa es la primera Instrucción Que aprendimos Cómo hacer Cómo hacer Que algo Nos diga Qué tipo De cosa Es ¿Sí? Noten Que si ahora Yo le pregunto Por cuál es El tipo De la No de Lo que hay No de Comillas Aldo Comillas Sino simplemente De Aldo Va a regresar Que Aldo Es un entero ¿Sí? Porque sabemos Que en Aldo En la variable Aldo Tenemos en realidad El número 84 ¿Sí? Cuando de pronto El tipo De una variable Va a regresar Lo que está Dentro de la variable Igual que aquí ¿Sí? Aldo Es un entero Porque sabemos Que Aldo Es en realidad El número 5 ¿Sí? Y bueno Esto es lo que Nos enseña A asignar variables O sea Le puedo preguntar Igual el tipo De una expresión Por ejemplo El tipo De 4 Más 3 4 Más 2 Es un entero ¿No? El tipo Por ejemplo De 3.1 Por 4.5 Como es una multiplicación De dos flotantes Esto se evalúa Algo que también Es flotante ¿Sí? La multiplicación De dos reales Por lo general Es real Entonces bueno Tipo Y dentro de ello Una expresión Nos regresa Cuál es el tipo Al que se evalúa Esa expresión ¿No? Entonces por último Vamos a ver Cómo se hace Este primer programa O esta primera instrucción De cómo imprimir cosas En la pantalla ¿Sí? Ya vimos Que si yo escribo Perdón Perdón Que si yo escribo aquí Por ejemplo El string Correspondiente A HolaMundo Me lo imprime Me lo imprime ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo Si yo escribo El string Correspondiente A HolaMundo Con el signo de admiración Me lo imprime Sin embargo Sin embargo Hay una instrucción Que es Directa Sobre cómo se hace ¿Sí? Y esta instrucción En Python Es esto Perdón En Julia Es una instrucción Print LN ¿Sí? Print es imprimir De inglés Y LN Significa Line ¿Sí? Entonces digo Print LN HolaMundo Voila ¿No? Me imprime HolaMundo Y noten que ahora Me lo imprime Sin las comillas ¿Por qué aquí Me lo imprime Con las comillas Y aquí no? Porque aquí Le estoy diciendo Directamente Imprímeme Este string El string HolaMundo Entonces sabe Que le tiene que quitar Las comillas Y aquí Cuando yo escribo HolaMundo Con comillas Y le doy a enter Lo que me está regresando No es La impresión De esto Sino es El objeto El string Que está acá ¿Sí? Aquí es el string Y aquí simplemente Es la instrucción De imprimir ¿No? Bueno Entonces Print LN Me imprime algo En la terminal ¿Cuál es el equivalente En PowerShell? Perdón ¿Cuál es el equivalente En Python? El equivalente En Python Es simplemente Utilizar Print Llego Print HolaMundo Le imprime HolaMundo Y noten Que aquí Vuelve a pasar Lo de las comillas ¿Sí? Aquí le quita Las comillas Porque ya sabe Que estoy pidiéndole Que imprima esto No me estoy pidiendo Que me regrese El objeto O el string Que tengo acá ¿Sí? Esto aquí Solo es el eco De lo que yo pongo aquí Y aquí sí O a lo que se evalúa La expresión de aquí En cambio Aquí ya es la instrucción De que me imprima esto Por eso aquí hay comillas Es la A lo que se evalúa Esta expresión Y aquí no ¿No? Y lo mismo Entonces por ejemplo Yo le puedo pedir también Que me imprima Otra frase ¿No? Vale Ahí me imprimí La frase vacía Puedo pedirle que me imprima Soy Aldo Sub ¿No? Bien Nuevamente Soy Aldo Paso del curso de algoritmos ¿No? Y ya me lo inscribe Mucho más largo ¿Qué tan largo puede ser La string que quiero Que me imprima? Pues puede ser largo Arbitrariamente ¿No? Entonces bueno Estas son las primeras Instrucciones Que les he enseñado Primero pues A cómo evaluar Expresiones aritméticas Simples Sumar Multiplicar Restar Etcétera Sumar Multiplicar Etcétera Cómo asignar A una variable Una expresión Por ejemplo X igual a 6 X igual a 7 Aldo 80 X igual a 84 Que no todas las cosas Las variables No pueden tener cualquier nombre No puede haber espacios Ni no puede haber otros símbolos Por el momento Limítense A solo poner Guiones Bajos Guiones bajos nada más No guiones altos Porque el guión alto Se confunde En la computadora Con la resta Guiones bajos Y palabras Minúsculas Y Esos son los nombres Que por el momento Vamos a usar para variables Vimos que cuando Le hicimos algo Al intérprete Que no sabemos Cómo hacer Nos manda un error Etcétera Etcétera Así es como Se accede A los intérpretes De Python y de Julie En la computadora Y así es como Les podemos empezar A dar instrucciones Entonces Nada más Como última cosa De la clase Para salirme Del intérprete En ambos lenguajes Tengo que escribir La palabra Exit Paréntesis Abre paréntesis Y cierra paréntesis ¿Sí? Y hago eso Y le doy enter Noten cómo Me deja de aparecer Julia Con mayor o igual Y me aparece otra vez La dirección De donde estoy En la terminal ¿Sí? Aquí va a pasar Lo mismo Exit Paréntesis Y me saca Y me saca Se quitan Los tres signos De mayor o igual Y me revisa Donde estaba Puedo volver a entrar ¿No? Puedo volver a escuchar Julia Y entra acá ¿No? Exit Puedo volver a entrar Acá también Python Voy a meter En el intérprete Entonces bueno Esto de la primera clase Eran básicamente Sus opciones básicas De programar Y bueno Como vayamos avanzando Vamos a enseñarles Cómo hacer programas Más complejos ¿Sí? Por el momento En la siguiente clase Vamos a hablar De cómo darle Más instrucciones Y de cómo ya no darle Las instrucciones Una por una Sino dar las instrucciones De Halo ¿Sí? Bueno De todo Gracias Hasta luego Cuídense mucho ¿Sí?